Síntomas de una picadura de insecto. Los síntomas de picadura de insecto que no implican una urgencia varían de acuerdo con el tipo de insecto y el individuo. La mayoría de las personas experimentan dolor localizado, enrojecimiento, hinchazón o picazón. También se puede experimentar una sensación de ardor, entumecimiento u hormigueo. Signos de alarma ante una picadura de insecto. Habrá que llamar a los servicios sanitarios de urgencias y emergencias 112 si la persona afectada presenta dificultad para respirar, respiración entrecortada o con silbidos. Hinchazón en cualquier parte de la cara o en la boca. O presión en la garganta o dificultad para tragar. Sensación de debilidad. Comienza a poner smorada. Gracias. 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 Gracias.